Sé que te manchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una laga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho, sé que no, yo no merezco tu perdón Que lastime tu corazón, hoy me avergüenzo tanto daño que te echo Quiriéndote tanto, pues te amo, te amo Soy una idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy una idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y no hay náufrago en este mal de tu abandono Ni yo me perdono y te amo Te amo Soy una idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy una idiota, te perdí, pero te amo Terminada, güey Terminada, güey Manda